Sobre un tema que ya tocamos antes en el programa y que tiene que ver con el hidrógeno, que es esta nueva, digamos, energía renovable que está tomando mucho vuelo en el mundo y que ya llegó al Perú. Y tenemos aquí al presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, Daniel Kamak, para conversar sobre este tema de vital importancia para el desarrollo de nuestro país, del presente y del futuro. Veamos de inmediato un video para que nos cuente, Daniel, empezando esta conversación, qué es lo que estamos viendo aquí, que es la central eólica Punta Lomitas. Por favor, si podemos mostrar el video, señor director. Ahí. Esto, por favor, Daniel, cuéntanos qué es lo que estamos viendo. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos los televidentes. Mira, estamos viendo el video de la construcción de la planta eólica Punta Lomitas. Es una planta de generación no renovable, pero renovable no convencional que se está instalando en el distrito de Ocucaje. Consta de aproximadamente 50 aeros de 5.2 megavatios. Este proyecto, cuando entre en operación, de hecho, va a ser la central eólica más grande que el Perú va a tener en ese momento. El proyecto va a permitir la reducción de emisiones de aproximadamente 260 mil toneladas de CO2 por año. El proyecto es una inversión de la empresa Endy Energía Perú, de aproximadamente 300 millones. Actualmente estamos aproximadamente en un 53% de avance del proyecto y debe entrar en operación comercial a mediados del próximo año. Este proyecto incluye, además, la conexión al sistema eléctrico nacional con una línea de transmisión de 60 kilómetros. Estupendo, estupendo. Queríamos mostrarlo porque no hemos visto en televisión nacional estas imágenes y nos parecía pertinente. Y qué bueno, porque estamos entonces caminando. Ya no es solo teoría, ¿no? Estamos hablando de que vamos caminando hacia la red de manera definitiva. Y Endy, bueno, es un puntal sin lugar a dudas. Mira, Oscar, yo creo que la construcción de Punta Lomitas, además, creo que marca un hito importante en el desarrollo de las energías renovables en Perú. Porque es el primer proyecto renovable que se basa en un acuerdo privado, ¿no? En un contrato de suministro eléctrico que va a ser Endy Energía Perú a Angloamerican para el proyecto que ya ve, ¿no? En el sur del país. Entonces, como tal, no tiene ningún subsidio ni ninguna compensación del consumidor final. Que lo han tenido, digamos, la primera generación de proyectos que se han venido instalando. Entonces, ya esto marca una nueva tendencia de esa forma de desarrollo, ¿no? Con lo cual... Ya sueltan las muletas y empiezan a caminar solos. Exacto, ¿no? Y eso demuestra de cuán competitivos son ahora estos. Y sostenibles en negocios. Sí, exactamente. Porque al final, Daniel, hablamos de negocios, ¿no es cierto? Eso tiene que ser sostenible. Sí, sostenible. Económicamente. Sostenible y además, yo te digo, mira, el Perú, Oscar, tiene una matriz eléctrica bastante sostenible y de calidad. Cuando uno lo compara inclusive con Chile o con la media del mundo, obviamente, el abastecer el mercado eléctrico con gas natural, que los combustibles fósiles es el que menos emisiones genera, energías renovables y centrales hidroeléctricas. Entonces, lo único que le proporciona es que no solamente tenga calidad ambiental, sino también confiabilidad de suministro y economía, ¿no? Que es los tres pilares que siempre se buscan en el desarrollo de una estrategia energética para un país, ¿no? Ahora, nosotros ya te invitamos antes, hablamos, hicimos una introducción un poco al tema del hidrógeno, que me parece súper importante en el Perú y queríamos repasar, porque estamos comprometidos, y te lo dije al aire, con este tema y queremos seguir difundiéndolo. Tenemos algunas láminas que nos pueden acompañar rápidamente para ir explicando a los amigos televidentes. La primera, habla de los compromisos del Perú. ¿Por qué es tan importante caminar hacia, no solo a las renovables, sino en específico hacia el hidrógeno verde? Mira, Jorge, tú has visto los compromisos que se han adoptado, por ejemplo, en la última reunión, ¿no?, de por partes de reducción de emisiones a nivel mundial, y el Perú, como todos los países, han ratificado sus compromisos de reducción de emisiones, inclusive de ser países carbono neutral, ¿no?, digamos, hacia la década entre el 2040 y 2050, ojalá, ¿no? Pero para esto el compromiso específico ha sido reducir hasta un 40% el nivel de emisiones al 2030, ¿ya?, y esto significa estar aproximadamente por los 209 mil millones de toneladas equivalentes, ¿no? Y si se obtienen, si se dan las condiciones favorables, inclusive podríamos estar en un límite de 179 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbón, ¿no? Entonces, esto, para lograr esto, el Perú, como otros países, han tomado una serie de acciones, ya que son las que se conocen como las famosas NDCs, ¿ya? Pero entre estas acciones no está todavía incluido el hidrógeno verde. Entonces, hoy mismo se está trabajando, ¿no?, en la actualidad. Pero entiendo que en enero, en enero de este año, hay un decreto supremo del MINEM que ya empieza a mencionar el hidrógeno verde. Exactamente. Es un buen salto. Eso es un buen punto de partida, digamos, pero que además va a permitir que justamente ahora ya se incluya como parte de las NDCs al hidrógeno verde, ¿no? Y la verdad es por el beneficio que va a traer en unir, pues, los sectores energéticos con muchos sectores, ¿no? No solamente en la primera oportunidad hablamos del sector de minería, donde se pueden generar importantes reducciones. Y además, tú dirías mencionar algo muy importante, ¿no? O sea, la contribución del sector minero a la propia descarbonización, ¿no? Porque el cobre, obviamente, se utiliza en movilidad eléctrica, se utiliza en los aéreos, que nosotros encontramos que hay mucho cobre. Exacto. En los paneles solares hay cobre, ¿no? Entonces, esa contribución es... y eso genera el círculo virtuoso, digamos, ¿no? Ahora, pero la Asociación Peruana de Hidrógeno que tú presides ha tenido avances. ¿Cuáles son esos avances en pocas palabras? Mira, hasta hace poco de un año, H2 Perú se crea en febrero del año pasado, ¿ya? Y hasta antes de eso se hablaba muy poco de hidrógeno verde. La verdad, se hablaba casi nada, ¿no? Entonces, en este año hemos hecho un trabajo de concientizar a todo el sector y a la población en general porque hemos hecho mucho desarrollo de capacitaciones, ¿no? Para hablar del hidrógeno verde y hoy ya se habla del hidrógeno verde, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho de manera concreta además de generar este ecosistema del hidrógeno, no? Hemos hecho un primer estudio para indagar el potencial que tiene el Perú de producir hidrógeno verde. ¿Y a qué precio podría producir y con cuánta energía renovable se podría involucrar? Entonces, por ejemplo, los números que nos demuestran es que podemos desarrollar tres hubs de desarrollo de hidrógeno donde se consente la producción de hidrógeno y el consumo de hidrógeno en el norte, en el centro y en el sur del país. Aprovechando justamente dónde están los mejores potencial y dónde se puede tener una sustitución de los combustibles que generan muchas emisiones, ¿no? Y aquí estamos hablando particularmente del diésel y los primeros usos también en sustituir el hidrógeno gris que hoy se produce a partir de combustibles fósiles por hidrógeno verde. Entonces, ese estudio lo que nos demuestra es que podemos llegar, por ejemplo, inclusive hasta tener cerca de más de 20 gigavatios de generación renovable destinada a la producción de hidrógeno verde. Y para que tengas una idea, el consumo hoy día de energía del Perú es de 7 gigavatios. Estamos hablando de 23 al 2050 de nueva demanda solamente de producción de hidrógeno verde para reemplazar el transporte, para el transporte pesado sobre todo y el transporte en grandes distancias, ¿no? Y inclusive hablar de integrar otros sectores como es la acería, la minería, la producción de cemento. O sea, hay capacidad de generar el hidrógeno verde, pero de manera competitiva, que es lo importante. Y no solamente para abastecer el mercado interno, sino sobre todo para exportar, porque muchos países en el mundo también tienen estos compromisos de transitar hacia una economía de carbono neutral, pero no tienen los recursos que el Perú tiene. De hecho, el ejemplo que se tiene ahora con Punta Lomitas va a ser una de las centrales eólicas, quizás con el mayor factor de planta a nivel mundial. Ya esto demuestra que el nivel de viento y el nivel de sol que tenemos en varias partes del Perú es mejor que el que uno ve, inclusive a nivel del latinoamericano y a nivel del mundo. Ahora, todo esto se refleja en la última lámina, señor director, donde están las empresas que ahora conforman la Asociación Peruana de Hidrógeno. O sea, que sigue creciendo. O sea, el número de empresas, además importantes, que se van sumando. Y tú puedes ver en estas láminas, o todos pueden ver, digamos, que hemos integrado realmente a toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción del hidrógeno hasta el consumo. Entonces, hay empresas que van a consumir hidrógeno, hay empresas que van a transportar el hidrógeno, hay empresas que van a almacenar el hidrógeno, hay empresas que van a producir tecnología. Es un círculo virtuoso que se va cerrando. Y, por ejemplo, los electrolizadores, que es un patrio fundamental para la producción de hidrógeno, y también los productores de energía verde, que son las empresas de generación. Entonces, dentro de las últimas empresas que se han sumado, ahorita somos cerca de 55 asociados entre empresas y expertos de hidrógeno que forman parte de H2 Perú. Pero, por ejemplo, las últimas empresas que se han sumado en estos dos últimos meses tenemos a SAUDER Perú, ¿no? Obviamente que va a ser muy importante para su contribución y conocimiento, sobre todo, ¿no? Porque la idea es que podamos ver las diferentes aplicaciones que tienen estas empresas del uso potencial del hidrógeno verde, ¿no? Tenemos Linde, por ejemplo, Rep de Energía, que ahora es parte del grupo Ecopetrol de Colombia, donde también están trabajando con hidrógeno verde. Y entre otras compañías, Ignis, por ejemplo, también se ha sumado, ¿no? Entonces, cada mes se van sumando más asociados porque obviamente hay mucho que trabajar, ¿no? Y una cosa interesante que hemos visto esta semana, por ejemplo, una publicación internacional muestra que en el top ten de los productores de hidrógeno está, pues, Chile en segundo lugar y Colombia en cuarto lugar y no está Perú. Entonces, uno dice, ¿por qué no está Perú? Mira, y uno de los trabajos fuertes que hemos hecho nosotros es proponer una hoja de ruta al Estado peruano, ¿no? Le hemos presentado al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, le hemos presentado al Congreso de la República. Hemos elaborado una propuesta de ley completa para desarrollar la estrategia del hidrógeno y para generar los incentivos para el desarrollo de esta nueva industria. Todo eso lo hemos alcanzado hace tres meses, ¿ya? Y ojalá, ojalá eso se publique prontamente para que nos reconozcan de manera formal que el Perú está dando avances muy grandes en términos de... Hay que seguir, hay que seguir en la brega y de hecho este programa se compromete definitivamente con la Asociación Peruana de Hidrógeno para apoyar esta labor de concientización, de difusión, porque nos parece fundamental para el futuro del Perú y además el presente inmediato. Muchas gracias, Daniel, y felicitaciones. No, gracias, gracias. Hay que insistir, porque claro, cuando tú hablas con el Estado, ¿con cuál Estado? ¿Con cuál gobierno? Dios mío, ¿con qué ministro? Pero bueno, no, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, no hay que parar. Porque ya en este año han corrido bastante ustedes. Ese es el compromiso de H2, pero vamos a seguir hasta el final. La aceler говорит. Ha, ha, ha. Ha. Gracias.